¿Cómo se sintió en su primer día? Es una experiencia muy linda, representar a la selección siempre es lindo y como capitán también es algo extra y nada, espero seguir logrando cosas así con la selección y bueno, ¿qué otra? ¿Cómo se sintió este primer día de trabajo? Me dijeron la mayoría tranqui, ¿cómo lo viviste vos? Pensé que iba a ser peor, pensé que iba a ser peor, bastante bien, bastante bien. ¿Cómo ves la actividad internacional que puede venir en enero? ¿Se habla de un cuadrangular, cerro largo confirmado, algunos cuadros del exterior pueden llegar, ¿cómo lo ves? Bien, bien, la verdad que es algo lindo, son partidos que sirven para preparar, para afianzar el grupo, para estar todos unidos para lo que es la competencia internacional y la local. Los fans siguen pasando y siguen pidiendo saludos. La gente ahí quiere la palabra de Fabri Díaz, todo suyo el micrófono. Nada, nada, decirle a la gente que gracias siempre por el apoyo, siempre recibimos un mensaje, un aliento de donde sea que esté y bueno, la verdad que eso para uno es muy lindo, tener el apoyo de un hincha, de quien sea y bueno, que sepan que siempre vamos a dar todo por el club y lo vamos a dejar lo más alto posible. Fabri Díaz. 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 Fabri Díaz.